¡Adiós! 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 Se debe luchar Mil motivos De mi orgullo marido De cuidar las hazañas Del héroe invicto A la hueste Enomina Uniendo el espanto Defendiendo la patria El honor militar Nuestras naves Abriendo sus villas Una luta gloriosa De la libertad Entre mares serenos Y las de pescades Cono y sopadilla Al mirante tenaz Es mi faro Entre las de pescades Mi madre adoraba La estrella del mar Con fe y esperanza Dispuesto a triunfar Un duero seguro Mi vida hallará El primer Y la estrella del mar Te por la Te por la El primer El primer El primer Gracias.